¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Víctor Canto y quiero platicarles un poquito acerca de este proyecto y de qué se trata. En definitiva, estamos creando un nuevo canal conformado con vídeos de contenido inteligente que a usted le mantenga informado y también entretenido. Amigos, este monumento majestuoso que tenemos aquí atrás es el monumento a la bandera, o el monumento a la patria, hecho en honor a la patria aquí en la ciudad de Mérida y este es el final del Paseo de Montejo. A partir de este punto comienza lo que le llaman los meridianos, la prolongación del Paseo de Montejo, que es la parte norte del Paseo de Montejo, donde se encuentran también... En definitiva, será un proyecto comercial que pretenderá vender espacios publicitarios sin interrumpir el contenido de nuestros programas. Oye, vamos a invitar a la gente que pase aquí con nosotros a deleitarnos y ver unas imágenes de lo que hace Café Impala. ¡Vamos! Por cierto, aquí es donde los papás cenaban con sus papás. Presentaremos para usted las más importantes noticias de cada día, incluyendo del ámbito deportivo. Bienvenidos, soy Víctor Canto y estas son las noticias más relevantes de este martes 11 de julio del 2017. Cuatro países árabes consideran insuficiente el acuerdo entre Catar y los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando de qué hablar. Ahora presentan una denuncia en su contra por bloquear a sus críticos en Twitter. Con la colaboración de nuestros especialistas brindaremos para usted la cartelera cinematográfica del mundo. Hola, yo soy Mari y comenzamos con esta sección divertidísima. Vamos al cine. Y ahora sí vamos con mi película recomendadísima que pude ver esta semana. Se trata de Mujer Maravilla. Cinta protagonizada por la guapísima Gal Gadot. Que definitivamente en cada plano que le hacen que envidia, mujer, se ve guapísima, se ve bellísima. Nos cuenta la historia de una niña que no sabe que se va a convertir en una super heroína y que va a llegar al conglomerado humano a luchar por la justicia. Una trama limpia que nos va envolviendo en ese mundo mágico. Además, su desarrollo va creciendo de una manera curiosa sin que se le salga de las manos a la directora Patty J. Esta es nuestra película recomendadísima, así que ¿qué están esperando? ¡Vamos al cine! Continuaremos nuestras entrevistas con los talentosos de los artes escénicos, los políticos, los deportistas y las figuras públicas más importantes del mundo. Domenica, ¿dónde y cuando la próxima presentación? Mis próximos objetivos son tantísimos. Apenas son tornada del turné en España, ahora parto por Sardegna para un buen concerto, luego subito un concerto en Polonia, un concerto en América, un concerto prácticamente en Estonia. Tenemos un bellísimo festival con un orchestra sinfonica. Y si usted piensa viajar, también tendremos el programa Destinos, donde usted podrá elegir el lugar de sus próximas vacaciones. En el mes de agosto de 1988 y con el apoyo de un grupo de hacendados, industriales y comerciantes de la época, surge el proyecto para construir un boulevard al que denominaron Paseo de Montejo, con la finalidad de modernizar a la ciudad de Mérida y darle a esta un nuevo eje de reunión. El Paseo de Montejo cuenta con diversas construcciones de importancia histórica. El recorrido inicia en el remate, una plaza ubicada entre las calles 47 y 49, que sirve de entrada al Paseo de Montejo. Cuenta con amplios pasillos y una gran cantidad de árboles a su alrededor, tratándose en su mayoría de laureles, con majestuosas construcciones al estilo francés, llamado Paseo de Montejo, en honor al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y Leo el Mozo. Y así como el mozo mira a su creación, tú también déjate conquistar por la majestuosidad del Paseo de Montejo. Y si a usted le gusta cocinar, no se pierde el programa Conzón y Sazón, donde le vamos a presentar las mejores recetas de cocina internacional. Gracias Víctor, bienvenido a la cocina del asiento educativo del poniente. Yo soy el chef Corrado Martucci, italiano, como habrán usado. Bienvenido aquí con mis alumnos y hoy vamos a preparar unos platillos tipicos de las comidas caseras. Un apio, zanahoria, cebolla, come laurel y lo que es un caldo de pollo, eventualmente para sazonar un poco, sal, pimienta. Me dicen por favor en la lasagna media crema. En Italia no existe nada que se haga con la media crema. Ok, por ejemplo con la bechamel. La bechamel es muy sencilla. Víctor, ya ves, ese es el resultado de lo que acaban de preparar nuestros estudiantes. Es una lasagna típica, no sabemos de qué sabe. Ya sabemos que el pan lo hemos probado, salió bien. La lasagna esperamos que haya salido más o menos igual al pan. Eventualmente me dejas un correo y yo te envío un pedacito con mucho gusto. Siempre que quede, que dudo, viendo las caras aquí hambrientas de lo que están aquí alrededor, dudo mucho que la verdad quede algo de lasagna. Ha sido un placer, Víctor. Chao. ¡Bravo! Nuestro exclusivo diseño de pantalla podrá permitir que su marca y su mensaje estén siempre presentes sin interrumpir el contenido de nuestros programas con cortes comerciales. Y en agradecimiento a su participación y seguimiento, tendremos para usted muchos regalos, entre los cuales habrán increíbles viajes. Hola, yo soy Víctor Canto y me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy. Y recuerden, como les he prometido, vamos a tener algunos regalos para ustedes. Y el día de hoy, el primer regalo, el Centro Educativo del Poniente y Víctor Canto TV se unen para regalarte una clase muestra del curso de Chef Internacional. Así es, solamente le tienes que dar like a este video, ir a las instalaciones del Centro Educativo del Poniente, mostrar con tu teléfono, tu computadora, tu laptop, lo que tú quieres llevar, mostrar que le diste like a este video y automáticamente vas a recibir un cupón para asistir a una clase muestra del curso de Chef Internacional con el chef reconocido internacionalmente, Corrado Martucci. Si usted desea más información de este proyecto, póngase en contacto con nosotros. Yo soy Víctor Canto y esto lo hacemos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.